Con la cara del cráneo de un caballo No creíamos en él Nos llamaron al de aquí de una colonia de Córdoba Esto es TV 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 Córdoba Sí Hola a todos amigos que lo están viendo Pues estamos otra vez de lujo Otro año con nuestros amigos Vamos a tener un programa especial De Día de Muertos Aquí está nuestro amigo Axel ¿Cómo estás? ¿Una día más? ¿Ya cuantos programas llevamos? Ya son varios Gordobés Gracias porque siempre tienes ese detalle tan maravilloso Conmigo de invitarme Para mí es un placer, un honor, un orgullo Estar con ustedes Y presentándoles nuevas pruebas, evidencias Pues a todo nuestro público Que cada vez crece más aquí contigo Que cada vez más gente te conoce Y que penetras inclusive países Entonces la verdad Te agradezco muchísimo esta oportunidad No pues nada se agradece Estoy yo porque Como te digo Cada vez pues ya tenemos Más, como dices tú Más seguidores Y es padre Que por esos temas Hemos hecho una amistad Sí, muchísimo Y muy estrecha Aparte Créanme, créanme No es porque estamos al aire Sino que yo lo quiero mucho Lo estoy haciendo mucho Es un buen muchacho Es noble Trabajador Es honrado Este Tiene mucha objetividad en su trabajo Y la verdad Lo queremos Lo apreciamos Y la verdad Valoramos mucho su amistad Ah, gracias Y eso es el chiste ¿No? Que lo que vamos a presentar Es porque Sabemos que existe el fenómeno ¿No? Porque queremos sernos Este, famosos O por algo así No, no, no De hecho Este, digo No me lo están preguntando Pero Llevo Más de 30 años Metido en todo esto OVNIs Fantasmas Fenómeno Paranormal Y yo jamás He cobrado un peso Nunca Nunca he vivido de esto Yo vivo Gracias a Dios De otras cosas Y nunca hemos lucrado Nunca Nunca lo hemos hecho Por haber que sacamos ¿No? Sino ha sido Un placer Un hobby Y pues la verdad Este Estamos agradecidos Con todos ustedes Porque Pues Nos prestan Real su valiosa atención Y bueno Pues aquí está Nuestro otro amigo Alberto ¿Qué hay? El segundo programa El segundo programa Que me toca acompañarnos El año pasado Precisamente Fue este Igual Este Tuve la oportunidad Que me invitaran Me invitaran los dos A acompañarnos Yo nada más Iba a ser justo Pero Acabé saliendo del programa Y participando activamente Muchísimas gracias Nuevamente Y Buenas noches a todos Bueno Buenos días Dependiendo de la hora En que estén viendo esto Pues estamos aquí Otra noche De brujas más Bueno Nos vamos a empezar De lleno Para que nuestros amigos Se interesen Vamos a poner El video Claro que sí Este No y fíjate Que estabas haciendo Un comentario Hace un momento Si Que es verdad Y yo se lo quiero decir A nuestra Preciosa audiencia Chequen ustedes Como el fenómeno OVNI extraterrestre Se está haciendo Cada vez Más palpable Más directo Más cercano A la gente Y ahora Con toda esta explosión De que todos Traemos nuestro Smartphone Hemos tenido La oportunidad De videograbar Cosas sorprendentes OVNIs Nube OVNIs que van pasando Cruzando la carretera Enormes naves Que de repente Salen Se desplazan A altas velocidades Seres en las montañas Como vamos a ver Más adelante Gigantes Cosas muy extrañas Entonces este fenómeno Se está aproximando A nosotros Y los gobiernos Créanmelo No lo pueden parar Por más que quieran Si Si Como yo te decía Se sorprende a uno Porque antes Como se escuchaba El rumor Pero ahorita ya Parece que ya Estuvieran bajando Y ya Hay mucho video Que han estado sacando Que a mi si me sorprende Si por supuesto A mi también Y tengo en esto Toda la vida Y me da mucho gusto Me da mucho gusto Que estos seres Se están Aproximando Como ven Que estamos inmersos Todo el pueblo Los pueblos buenos Si Estamos inmersos En un control De los gobiernos Si Ellos se están cooperando Se están acercando Si Porque ya basta Sobre todo el gobierno Norteamericano Si Y ciertos gobiernos Verdad Que ya sabemos Quienes son los Los medios Medios churpillos Por ahí Si Ah no Eso no existe Ah no 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 A mi compruébame No Esto no No es cierto Te estás equivocando Ese era un rayo bola Si No 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 Ya no lo pueden parar Mantenernos en la ignorancia A todos Para controlarnos Se les está acabando Se les está terminando No lo pueden parar ya Si Y gracias también A estos seres Que de una u otra manera Están Percibiendo estas señales Electromagnéticas Porque tienen unas civilizaciones Muy avanzadas Créanme Que nos están viendo Si Y gracias a estos Estos seres De verdad Muchas gracias Porque nos están Ayudando A este nuevo Despertar cósmico Si De saber Que no somos los únicos Que hay seres superiores Si Que tienen Que han podido salir adelante Nosotros estamos en una grave crisis Si Una crisis climática Y estamos saliendo adelante Poco a poco Si Uniendonos todos Y vamos Y ellos pasaron Esta etapa Hace miles de años Y tienen toda la esperanza De que nosotros También lo logremos Pues esperemos que sí Y bueno Vamos a empezar A ver si puedes poner Bueno Vamos a verlo Y ahorita lo comentamos Mira allá ¿Se vea algo en la ventana? Sí Como una No es nada A normal Más que la inducación Eso fue Cuando fue la inducación Apenas de Acapulco Mira allá Sí Se ve clarita Acá del lado izquierdo Es su pantalla Sí Y lo curioso es que El departamento está Completamente vacío Porque tiene un efecto De esta recta Incluso se puede apreciar La mujer Me acuerdo Ahorita lo comentamos Y lo curioso es que La segunda vez Que aparece el departamento Ya no está la mujer Y la niña se ve Como va desapareciendo Mira el video En cámara Está inundadísimo Sí Pues fue lo de apenas Sí Y es que se aparece Una niña junto a la Sí es verdad Es madre e hija Madre Y así es verdad Sí La persona estuvo Grabando nada más Para documentar Y jamás se había dado cuenta Que estaba A mí apareció Es impresionante el video Sí La cabeza de la niña Desaparece Después de ver Más aparecidos ¿Cómo lo ven? Pues muy impresionante Gordo Es la verdad Muy impresionante Estos seres Ya dentro de todos Nosotros las personas Ya tenemos muchísimos años Sí Estos seres Son Fueron En vida Personas como nosotros Sí Ya descorporizados Sí Este cuerpo Material Este vehículo Lo evolutivo Sí Algo le pasó Sí Dejó de funcionar Lo dejaron de funcionar ¿Verdad? O Algo pasó Y ellos se descorporizan Sí Se desprenden Nosotros Nosotros No terminamos No se nos acaba El universo Cuando dejamos este cuerpo Cuando nos morimos Hay vida después de la muerte Sí Esto hay que aclararlo Y es verdad Y lo podemos comprobar Entonces Queda nuestro cuerpo Ectocúbico Plasmático De perdurabilidad Eterna Y eso Son Son palabras De gente Que conoce Y que ha ido al Tíbet ¿Sí? Entonces nosotros Nos quedamos aquí ¿Sí? Cuando nosotros Morimos Y no vamos Hacia la luz Y nos regresamos Nos quedamos aquí Atrapados Y lo que está ocurriendo Ahorita Con la nena Y muy posiblemente Su mamá Sí Pero es impresionante Pero también Hay algo muy O sea Algo Que muchas veces Se dice que sucede En estos casos Con este tipo De situaciones En que El desprendimiento Corporal Del espíritu Con el cuerpo Al dejar de tener Signos vitales Es tan Tan violento Que el espíritu No sabe Qué pasa Entonces Tiene Miedo Ir a la luz O bien Tiene cuestiones pendientes Que no le permiten Ir Y a empezar Su crecimiento Su aprendizaje Espiritual De acuerdo Dísimo Créeme que tienes Toda la razón Porque sí Es verdad Cuando una muerte Es muy rápida Como las que han estado Pasando últimamente Sí Desde ahora Con todo lo que Nos está ocurriendo Aquí en Córdoba Sí Este Cuando la muerte Es muy rápida Es inesperada Sí Es súbita De repente También Eso es muy cierto Lo que tú dices Albert Se desprende Sí El espíritu Nuestro espíritu Porque el cuerpo En un segundo Queda destrozado Queda mal Y mucha gente En efecto No sabe qué pasó Y como somos eternos Esto lo pueden ustedes Checar en muchos libros De alta sabiduría Somos eternos Somos hijos de un dios Somos pequeños Pequeños diosesitos Créanmelo No les estoy exagerando Somos la chispa divina De un padre celestial Entonces Nosotros nos quedamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hija, hija ¿Dónde estás? Acá estoy Y luego lo que pasa Es que a veces Con personas Que tienen la facultad De comunicarse Con seres astrales O seres Descarnados Desencarnados Dicen No lo creen No lo creen Pero es que Es que yo le hago a la gente Y la gente me ignora O sea, por eso Me acerqué a ustedes Porque veo que ustedes Si me pueden ver Si me escuchan Si me perciben Entonces Se sienten Como que la gente Está enojada con ellas Y pasa mucho tiempo O sea Puede ser que Acabe de morir apenas O que tenga Mucho tiempo Y se quede En este plano Y no evolucione Espiritualmente Efectivamente Sí, sí, sí Ese es el primer paso Que tú dices De que de repente Cuando se quedan aquí Y están hablándote ¿Sí? Porque fuiste su hermano Si, su papá Lo que sea ¿Sí? Y no les hacen caso Y ellos ven las cosas Y dicen Santo Dios ¿Y ahora qué está pasando? ¿No? Nadie me pela Nadie me quiere Nadie nada Y eso también Y eso también Los va aislando mucho Por eso Muchas mediums Y gente Que se encarga De darles luz ¿Sí? Hacen profundas oraciones Meditaciones Se encomienda A los ángeles Y a los arcángeles Que abran nuevamente El portal Y esta gente Pueda salir Hacia A la cuarta dimensión ¿Sí? A donde los caballos De Troya Le llaman Mat 1 ¿Sí? Que es el mundo alado El mundo espiritual Y donde allá Ya los acogen Y pueden seguir Su camino Hacia el Padre Pero estando aquí Atrapados En la tercera dimensión Siendo de cuarta dimensión Les provoca Inclusive Años y años Y años De estar vagando Inclusive Quizás Hasta siglos Sí Sí Y como dice Caballo de Troya María Patacota Benítez Mat 1 Pero no es Mat 1 Es Mat 1 Más 2 Más 3 Hasta llegar a Mat N Que es la última Estancia O la última escala Para llegar al Padre Al Alto Padre Celestial En la famosa Isla del Padre Por eso es lo que yo comentaba De que empieza Su crecimiento espiritual Cierto Sí Está muy interesante Porque Pues No Estamos nada más Viendo el video Sino estamos Tratando de dar Una explicación Que Sí Que Que no cualquiera sabe ¿No? Claro Y que le quede muy claro Con todo el respeto Del mundo entero A todo nuestro público ¿Sí? Que tú no terminas Cuando te mueres Naces a una nueva vida Por eso es importante Cuando tú mueres Y se abre la luz Ir hacia la luz Ir hacia la luz Y siempre buscar La ayuda De Jesús De Cristo Porque Él es el regente Y amo absoluto Del universo Eso está en los caballos De Troya ¿Sí? Es un estudio Imagínense ustedes Militar ¿Sí? No estamos hablando De religiones Y chamanes Y cosas que también Son muy respetables No Bajo estudios Militares Jesús es el amo Del universo Y es que es lo que dicen ¿No? Que entre uno Más despierte Conciencia Es donde basta Tú a desarrollarte Así es Efectivamente Y te vas haciendo Más útil Más útil Más útil Más útil Dejar de tener Este hernia Yatal ¿Verdad? Que me duelen Las rodillas De que cada día Me pesa más El cuerpo O sea Cosas por el estilo Llegar a un mundo Hermoso Donde Donde Se has restaurado Y como dicen Caballos de Troya Ahí en Mato Uno pesas menos Que aquí ¿Sí? Obviamente Porque este cuerpo De carne Y de hueso Se queda aquí Y tu esencia Es la que trasciende Sí Bueno Vamos a pasar Otro video Para Este también Está interesante Está el coche Que más lo sé Está Con varias personas Ahí Volviendo Está Completamente Detenido Ah 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 Que se lo pide Ah Que se lo pide Que se lo pide De las motos Ahora Wow ¿Qué está pasando? ¿Qué onda está moviendo? Bueno ¿Qué ocurre? Y es que Ok Si dijéramos Perdón Que Se quebró Se quebró El cable Del freno de mano Pero Realmente Si se Quebrara El ¿Cómo se llama? El cable Del freno de mano La calle Es pareja Y si se dan cuenta Ustedes El carro Va incrementando De velocidad Exactamente Estaba Completamente Parado Estaba Completamente Parado Se revienta Ok Pero empieza A moverse Si está paralelo No tiene por qué Moverse Se hubiera ido de lado ¿No? Y se hubiera empezado Muy despacito Despacito O sea Pero Agarra velocidad Agarra por lo menos Unos Cinco o seis kilómetros Por hora O sea Es algo que no es No es normal Sí Me encantó tu video Porque Sí La verdad Es sorprendente Que uno se necesita Ser un científico Para tener sentido Común Y el sentido Común Nos dicta Que si está En estática Completa Y total Sí Los gringos Le llaman A este estado Hold on Steadly Si Completamente Congelado El coche Ahí Y de repente Obviamente Como tú Dices O sea Si se rompiera El chicote Del freno No empieza a acelerar ¿Sí? O sea A lo mejor Se mueve tantito Tantito Y se queda ahí ¿Por qué? Porque las llantas Están absolutamente Calientes Y están derritidas Exactamente Se están derritiendo ¿Qué está pasando? ¿Sí? Tanto calor excesivo Inclusive Como hincha ¿Sí? Ustedes saben Que el calor Dilata Dilata Exactamente Los frenos Ya están amarrados ¿Sí? O sea Que extraño Video A mí me Y además Que era una Es una camioneta Nueva O sea Se ve que es una camioneta De alta gama ¿Sí? Y los Y los frenos Son de este De discos ventilados Y además Si se derriten Se pegan Exactamente Ese es el punto Exactamente El calor Ese calor Es un calor De más de 300 grados Sí Quiero decir Es que es un calor Porque eso Un incendio Es de 300 400 grados Entonces Me llama mucho la atención Porque no se amarra La camioneta Inclusive lo que tú decías Va acelerando Oye Que video tan impresionante Me atrevo a decir Claro Mucha gente va a decir Ah No 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 Yo pienso Que alguna Entidad Demoníaca Que existe Son reales ¿Sí? Alguna entidad Demoníaca Pudo haber estado Ahí Tener algo que ver Con este movimiento Está raro Muy raro Bueno Vamos a pasar Al otro video De verdad Que video De Santiago Miabatlán De acuerdo a personal Que trabaja en el cementerio Las imágenes se captaron El pasado jueves 8 de agosto Del presente año Alrededor de las 21 Y 30 horas Cuando se vio La presunta silueta De una niña En el lugar Lo que causó Delor entre los habitantes Del municipio Ya que a esa hora No hay nadie Que deambule Por el panteón Pues el campo Santo Cierra los accesos En punto De las 18 horas También aquí El punto Está En que La niña No tanto que se ve jugando Como que viene Saliendo del pasillo De un pasillo Viendo hacia acá Este Como si alguien Viniera atrás de ella No se ve tanto En una actitud De juego Sino como que Va corriendo Huyendo de algo Wow O sea Bueno Esa fue Esa fue mi percepción Lo que tú dices Es muy grave Es muy grave Porque de decirles A todos ustedes Y ustedes Mis hermanos Que Yo que tengo Décadas De estar estudiando Fenómenos paranormales También Sabemos Y lo pueden consultar Con cualquiera Que de verdad Sepan Que nosotros Somos Presa De demonios Si Si no me creen Vayan a su Biblia Si Y ahí Jesús de Nazaret El amo del universo Decía Por cuanto nuestra guerra No es contra Carne y sangre Sino contra Potestades Y principados Del mundo espiritual Entonces ¿Qué ocurre? Que inclusive Cuando uno muere Si no vas a la luz Si Puedes Ser presa Si esta niña Está atrapada En esta Tercera dimensión Ya sin cuerpo Puedes ser presa De demonios A lo mejor Me aterra lo que tú dices Porque si alguno De estos demonios De estas entidades Oscuras De bajo De baja evolución La está persiguiendo Es factible Que hayan tenido Ese tipo Como de huir Pero no Ella aparte Es muy raro El fantasma De niños Y ya van dos videos En los que aparecen Fantasmas De baja estructura Que puede ser De niños Porque normal O sea Los niños Conforme van creciendo Pues nos vamos Ensuciando Nuestra alma Nuestro espíritu Pero es que realmente No existe Bueno Se dice Entre las personas Que conocen Acerca De los estudios De fantasmas Y eso O de espíritus Que Los niños Trajen en inmediatamente Entonces Lo que pasa Es que Entidades demoníacas Luego Ocupan Esos cuerpos De niños O simulan Ser niños Para traer A otras personas Para trapar Si es verdad Porque un demonio Puede en efecto Transfigurarse En un niño De cuidado Si es verdad Si Muy bien Gordo Ves que barbaridad Que videos Pero al mismo tiempo Como que da miedo Porque Uno cuando está Aquí Dice Ay cuando yo me muera Ya todo va a ser Color de rosa O ya se acabó todo Y no Si Allá también hay peligros Allá también hay cosas Cuando uno no va Hacia la luz Que pasa Te quedas aquí En el limbo En el limbo Y puede haber Más peligros Todavía allá Porque son atormentadas Algunas almas Con este tipo De entidades Arcónticas Entidades Demónico Diabólicas Pero también Hay Del otro lado Como en equilibrio Todo tiene que haber Negro Blanco Tiene que haber equilibrio También hay Hay seres de luz Que ayudan Efectivamente Si 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 Así es Como el ángel De la guarda Y recuerden Esto es muy importante Para ahora Todos los jóvenes Que quieren meterse En el mundo De la oscuridad De la malandrada Si Cuando uno De nosotros Mata a otra persona En ese momento Y en automático Se retiran los ángeles Que casi siempre son dos De la guarda Y nos dejan A nuestra suerte A nuestra suerte Y eso es real No Bueno vamos a ver El siguiente video Este fue Tiene Logrado En Septiembre En Tuspan creo Y es como una Mira Un caballo Una carreta Se ve Se ve la sombra Del caballo Y se ve La polvadera Pero A ver Tuspan Mira Ahí va el caballo Y ahí viene Y va jalando Algo Que va levantando Polvo Madre mía Esto fue El 9 de junio De este año En septiembre Pero El 7 de septiembre Ay perdón Ese día falleció Mi padre Pero bueno Bueno no ese día El 7 de septiembre Te lo sentimos Está Canijo ¿No? ¿Cómo se ve? Lo sorprende El 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 caballo Ok Lo pasa rápido Ves Pero lo raro Es La polvadera Que surge Atrás De Como si fuera Una carreta Del viejo oeste O sea Exactamente ¿Sí? Porque Hasta eso La distancia Es mucha Entre el caballo Y la carreta Es muy bien La distancia Tienes toda la razón Sí Siempre soy Medio 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 Observador Porque es que Es importante Siempre Estar Teniente Lo que sucede Alrededor Hay que fijarse Y observar Y darse cuenta Realmente Normalmente Una carreta El caballo Va Y la carreta Está Atada Y puede ser No sé Metro y medio Pero esta La distancia Que hay Entre la polvadera Y el caballo Son como 5 metros Son como 5 metros Está muy raro Pero que video Tan impresionante Y aquí es donde Este tipo de video Viene a reforzar A corroborar ¿Sí? Tantos y tantas cosas Como lo de la llorona He de decirles una cosa Voy a hacer un pequeño Mini paréntesis La casa de ustedes Está aquí En una colonia ¿No? Que se llama Córdoba 2000 Ha habido ocasiones ¿Sí? Que justamente A las 3 de la mañana ¿Verdad? Todos los perros De la región Empiezan como que Activarse Y a huyar Y a huyar Como con pánico Y como con Como con odio Y con miedo ¿Sí? Pero hasta el más chiquito Tenemos vecindas Que tienen de esos Pequeños Chiquitines ¿Sí? Snowsers Snowsers Y todo Y nunca jamás Ladran y hacen ruido En esas noches Están como locos ¿Sí? Entre los perros Que tenemos en casa Exactamente Los perros Que viven en la calle Porque aquí en la colonia Hay algunos perritos Que Algunos vecinos Este Como Axel Por ejemplo Que les da de comer Les da agua Este Pues intentamos respetarlos Pero si se Se alborotan mucho Normalmente Bueno yo tengo En casa En su casa Tengo tres perros Dos grandes Y una Mediana De tamaño Esa es la más escandalosa Pero me llamó la atención Precisamente No hacia la ventana De la casa Sino hacia la puerta Que da el jardín Escucharse El 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 Los De todos Los perros De la colonia Exactamente Y no sé si te has fijado Que aquí en la principal Se empieza a sentir Como una energía Horrible ¿Sí? Porque Mi recámara Da Exactamente Hacia Hacia La 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 avenida ¿Sí? Este Y Y Y de repente Se siente Como si algo Fuera pasando Y lo corroboran Los ladridos Fuertes ¿Sí? Y es que Acá Al final De la De la De la De la De la Colonia Estamos a 150 metros Del final Hay un río Y en el río Yo He Escuchado La Llorona Sí Pero Ojo No grita Hay mis hijos Y eso No Y también A las 3 de la Mañana La he Escuchado Tiene un grito Así De Que no se Aguanta Así No grita Hay mis hijos Así Sube El Cañón Al acercarse A la Ventana Seguro Un Dijo Aterrador Tremendo Que Liso Tremendo Tremendo El punto Es que Hace 40 años En esta En esta Zona Esto era Era monte Era Era Sembradíos Estamos En una En una Zona Conurbada De Córdoba Por decirlo Así Que hace 40 años Que yo Vengo Que yo Llegué A vivir Aquí A Córdoba Córdoba Terminaba Dos Kilómetros Aquí Para venir A esta Comunidad Que se Llaman La Luz Francisco Y Madero Era Veredear O venir En caballo O venir En burro O venir Caminando Si Entonces Y normalmente Sabemos Que en estas Comunidades Este Existen Muchas Creencias Y además Había Ríos La Llorona No es Algo Específicamente O exclusivamente De México Se habla De muchos Seres En varias Partes De la República Del Continente Y del Mundo Y siempre Estas Misiones Ocurren Cerca De cuerpos De agua Exactamente El agua Es conductor De ese Tipo De energías Pero Mucho Comentales Por ejemplo El de Un cuate Que era Policía Si Efectivamente Este Ya tiene Varios Años Este Conoció Un buen Amigo Si Franco Por Motivos Especiales En estos Medios No se puede Pues decir Sus Acuérdidas Para él Principalmente Por respecto A su Person Así es Este Él Antes de ser Uno de mis Proveedores De la Enseguida De la Corzetería De todo esto Roca Para las Chicas Él era Judicial De Puebla Si Hay que Recordar Que antes La denominación Era Policidad Judicial No De la Fiscalía De la Fiscalía Este Ahora Serán Judiciales Y En una Misión Que ellos Tuvieron Con sus Amigos Hay que Recordar Que Todo este Tipo De Muchachos Son Valientes Bragados Recios Armados Y Les Tocó Vigilar Una Casa Esta Casa Estaba Aledaña A un Río Y De repente Empezaron A Escuchar Precisamente Los Lamentos Los De Este Ser Llamado Llorona Y Este Y Uno De Ellos Dijo Hay que Llorona Hay que Llorona Dice Dejé Tener Cuidado Y Franco Franco Pues Uno De Los Elementos Más Con Más Agallas Más Bragado Agarra La Pistola Se La Acomoda Más Cerca De La Mano Y Dice Yo no le Tengo Miedo Yo no le Tengo Miedo Y Empieza A Ver Que Viene Como Esa Sombra Blanca Precisamente Volando Desplazándose Arriba Del Río Y Dijo Caray ¿No? Si Lo Vio Pero Si Había Se Había Envalentonado Junto Con Los Cuates Y Todo Los Elementos De La Judicial Que Estaban Ahí Dijo No Pues No Me Puedo Echar Para Atrás ¿No? Pues ¿Qué Onda? Le van A Decir ¿Qué Onda? Y Entonces Empezó A Seguirla Empezó A Seguirla Y Este Ser Aumentó Un Poco Más Como La Velocidad Como De Huida Y Empezó Dice Ahorita Veo A ver ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Ella Regresa ¿Sí? De la esquina Regresa Y Se lo topa De frente Y Ella Volando Treinta Centímetros Del piso ¿Sí? Pero Con La Cara Del Cráneo De un Caballo Horripilante Y Se echó A correr Se echó A correr Fuerte Hacia atrás A regresar A donde estaban Los demás Este Compañeros ¿No? Y Lo bueno es que No le pasó Nada Pero Él tuvo Este encuentro Con este Ser ¿Verdad? Y Que Pudo Certificar Que En efecto Lo que Mucha gente Dice Que tiene Cara De 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 Caballo ¿Sí? Este Es Real Yo Había tenido Buenas De Ya se me quitaron Las ganas Y ¿Eso fue aquí En Córdoba O donde fue? En Puebla Y Él ¿Dónde está Actualmente? Actualmente Me imagino yo Que está O en la Ciudad de México O en Puebla Porque Este Dejó de ser Mi proveedor Y Se dedicó A vender Otro tipo De productos Ropa de niños Etcétera Etcétera Y Nos dejamos De ver Porque Estaría Es tan interesante Escuchar su testimonio Directo Por supuesto Ojalá Y podamos Contactarlo Y Hacer otro programa Para Para ver Claro Y que Él quisiera ¿No? Sí Porque Nosotros Podemos comentar Pero Cuando ya Es La Lo tienes Aquí Es Es Diferente No Pues Sí Está Interesante No No Este Me esperaba Algo Así Pero Está Muy padre Vamos a Seguirle ¿No? Que Sí Perdón 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 Graban Nahual En Chile Pero en redes sociales Un video viral Ha dejado a los internautas Cerrados al mostrar Lo que parece ser un perro Convirtiéndose En una persona Esta inquietante grabación Captada por una cámara de seguridad En Chile Ha reavivado El mito de los Wow Seres míticos De la cultura mexicana Que supuestamente Tienen la habilidad De transformarse En animales O humanos Es que ahí va claramente Caminando Hasta que de manera Escalofriante Se levanta Y hace Cuesta trabajo Verse a incorporar En verticales Pero Junto Observa Los luces A las que va siguiendo Así es La luz que va siguiendo Sí Vas atrás De los troncos O de algo Y es cuando Él se levanta Tienes toda la razón Las que vivan Sobre todo En comunidades Donde las creencias De los paranormal Son parte de Ahí la luz Juega un papel Muy importante Sí ¿Verdad? Sí Ah, también Este también Está muy impactante Sí Sí Qué importante Punto tocaste Y que mucha gente No se había dado cuenta De este video La luz Iba siguiendo Como un Un horrecito Que iba Exacto Iba Iba flotando Adelante Adelante de él Cuando iba Todavía En cuatro patas Así es Y que se ve clarito Sí, sí Y no se ve Que fuera lateando O sea Si no se ve En una forma De un canto Y que le cuesta No sé si se fijan Ya en la parte Al final Del video Le cuesta trabajo Como que incorporarse Y lograr la vertical Empieza Después de que está En cuatro patas Sí Y él empieza A caminar Ya en dos Y como que le cuesta Trabajo Erguirse Va trabado Sí Va trabado Exactamente Y lograr la vertical Y empezar a caminar Como un hombre Y es en el momento No sé si Ahorita Ahorita que tú Tocaste el tema Es el momento En el que esa luz Como que se funde A él ¿Qué es esa luz? Es su alma Es la fuerza Que le hace convertirse En lo que se convierte Es algún ser Que le brinda Esta facultad Algún ser Diabólico Demoníaco Angelical Que se funde a él Y le permite Transformar Las células De su cuerpo Los huesos Los músculos Es fascinante Y es que tenía Lo que comentaba Que originalmente Los Nahuales En la cultura Prehispánica Eran Guerreros Por eso El Guerrero Nahual El Guerrero Tigre Era el Guerrero Águila Que tenía la facultad De convertirse En animales Para obtener ventajas El Guerrero Águila Una ventaja táctica Porque tenía Una visión Volar Y ver un campo de batalla Y venir y reportar Un Guerrero Jaguar Pues no creo Que haya sido Nada Nada Fácil De vencer Así es Y no nada más Era de una cultura Sino de De varias De varias culturas Cada uno Tenía Sus Sus Soldados De élite Que tenían Poderes Chamánicos Para transformarse En animales Sí Y que la historia Convencional Ustedes saben Que yo Investigo Más allá De Porque no me trago La primer mentira Que le cuentan A uno Las élites Que gobiernan Los pueblos Que te dicen No El fulanito Ese nada más Se ponía Su casquito Ahí Churpe Y mal hecho Con el casquito De un águila Y ya Era el caballero águila Y el otro Se vestía Que es que De jaguar Momento Eso no es verdad Eran gente Con facultades Gente con preparación Sí Mi esposa Sí Así es Mi esposa Ha convivido Muchísimo Sí Por sus Tiene dos Tres carreras Terminadas No les estoy presumiendo Es porque Quiero que sí Tengan un contexto De por qué Ha estado Haciendo estudios En las sierras Sí Conviviendo Este Y lo digo Con mucho respeto Sí Con los Los aborígenes De México Los Estelos Nativos ¿Verdad? De la sierra Sí De las comunidades Y este Y ella Pudo ver Constatar Al hombre Rayo Sí Hombres que se van Veinte años A prepararse Con chamanes Y con gente Muy espiritual Sí Y pueden Hacer que llueva Pueden hacer Que un rayo Destruya una casa Y por ejemplo El hombre víbora Sí Es un hombre Que tiene la facultad De dominar A las víboras Y de curar Y de hacer muchas cosas Y esto es real No es un mito No son leyendas Acá De que No Mi abuelito Me cuento Exactamente Es algo real Que mi esposa Pudo corroborar Y dar fe De esto Está Está interesante ¿No? Porque Como dices tú Nos vamos con la Primera impresión Pero cuando se estudia A fondo Pues sí Tiene algo Algo diferente Efectivamente Sí Y que nuestros Pueblos Antes de ser conquistados Manejaban una serie De energías Tenían contacto Con seres De otros De otros Universos Sí Más fácilmente Exactamente Hasta la misma En la misma Biblia Comentan De los carros de fuego Así es Los siglos Los egipcios Tienen imágenes Hay pinturas rupestres Donde hay Evidencias Que apuntan A lo posiblemente Sean Seres Fuera de este mundo Porque En la época rupestre En la época de los egipcios No creo que existieran Cosas que vuelan No, claro que no Las vimanas Las vimanas En la India Eran verdaderas Naves Extraterrestres Donde Se movían Los dioses O sea Imagínense Nada más Y que venga La ciencia Convencional A tratarnos De convencer De que nada más Eran Cositas ahí Mal pintadas Y mal hechas Y sueños De pueblos No es verdad Ellos tenían Contacto Con otro tipo De seres Que me enseñó A ser Cerencer Exactamente ¿De dónde viene Esa inspiración Para tener Ese valor Insignificante En valor Pero un valor Matemáticamente Necesario Para las matemáticas En general Y muy avanzado O sea Estamos hablando De una cultura Prehispánica No estamos hablando De egipcios No estamos hablando De europeos No estamos hablando De chinos Sin estamos hablando De estructuras Prehispánicas Efectivamente Así es que Creen ustedes Que nuestros Pueblos Autóctonos Naturales De aquí De México Antes de la conquista Dominaban Muchas artes Muchas ciencias ¿Sí? Y vean ustedes Hay quien todavía Conserva Este tipo De facultades Y de conocimientos Pero vuelvo a lo mismo La luz Que detectaste Y que al final Se une A esta A esta persona Y se convierte Ya en una persona Me dejó Perplejo Sí Es muy detallista Porque no había notado eso Pero sí es que Es importante Algo de los años Sí Es importante Checar cada detalle De acuerdo Para Para tener una Como una teoría ¿No? Así es Una explicación Un poco más Pero estoy seguro Que esa luz Tiene mucho que ver Con ese poder Que tiene ¿Sí? De Transformar Su cuerpo En un animal Y regresar a luz El mar Está interesante Vamos a seguirle Con el otro video ¿Me ayudó? Sí ¿Lo tiene, Naomi? Mira ¿Ya? ¿Ya? No mames Ve, 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 ve ¿Ve eso? Muéve Eso está bien cabrón No mames No, 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 no Mira cómo se mueve Mira Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No, 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 no No tiene piernas O sea Es Tiene los brazos Muy largos Como si fuera una araña Como si fuera una araña Tiene dos patas No, 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 no Dios mío Ay Dios mío Mi vida Déjame Dale está vivo Sol te pase Se lanza Ven Una bestia ¿Qué es esa madre? Mira Con este señor hombre Y sigue pasando Le pasaría por encima Pero está el señor ahí ¿Lo que pasa? Miren, miren, miren Miren Qué terrible está eso Sí Bueno, es el cierto Gordobés que yo Yo he platicado, ¿verdad? Con algunos youtubers, influencers Que checaron también este video Ellos no creen en el video Este, yo Yo, de acuerdo a lo que estoy viendo Al tipo de movimiento De este ser A que todavía la víctima Está viva Y los comentarios A mí los comentarios Se ve que le dice Pa, en un momento La hija y el señor Se me hacen Reales y verídicos Como si yo estuviera viéndolo ¿Sí? Nosotros los investigadores Tenemos que checar también Los diálogos de las personas Ver que no sea un fake ¿No? ¿Sí? Que sea algo falso Sino algo montado Ellos están exaltados Ellos están exaltados ¿Sí? Está repitiendo ¿Sí? La respiración Ah, también la respiración La respiración O sea Si oye Si oye Agitados Más ella Que Impresionados ¿No? Ajá Por el Precisamente Por el El impacto O sea Acerrar En un cariaco Efectivamente Aparte Le está diciendo Le dijo Varias veces Dijo No No manches No te pases O sea Ella está diciendo No ¿Qué es esto Que estamos viendo? Está Fíjense Está en el umbral De la incredulidad Y del asombro Ajá Y tratarte Y de Sobreponerse En shock Exactamente Y compartiendo Con su papá De lo que están viendo ¿Sí? Correcto Aparte Se ve El camino Se ve que eso No está montado Y este tipo de ser O sea Está verdaderamente Grueso Y es que Para hacer una botarga En primera No tiene No se le ven piernas De acuerdo En segundo Las extremidades superiores Son demasiado largas Por lo menos Están Así Acá Ojo de buen cuero No estoy analizando Nada más A simple vista Ha de medir Por lo menos 80 o 90 centímetros Cada brazo De acuerdo O sea ¿Quién tiene esos brazos? Tiene que medir Por lo menos Dos metros Veinte Para tener unos brazos Tan largos Y el que no tiene piernas Porque parece que Se va arrastrando Exacto Con los 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 Sí, efectivamente Él se va Este, moviendo Con ese Con los Se mueven Los murciélagos Exactamente Es como un Murciélago gigante Pero Como que De hecho Otra cosa Y además Si hubiera sido Un montaje Un fake La interacción Entre la criatura Y la persona Que está viva Se está moviendo Se está girando Se vería De otra manera Efectivamente Aparte se ve Que esta criatura Está ejerciendo Un poder No sé Si hipnótico No sé Si ya le chupó Sangre Y el señor Está débil Sí, porque Tiene ciertos Movimientos Pero ya De defensa Pero Defensa muy torpe Ya Sí, muy débil Y no se le ve El sangre realmente Porque tiene la camisa Abierta Y se le ve El abdomen Se le ve la panza Sí No se le ve sangre Entonces Por eso Posiblemente la mordida Clásica En el cuello Sí Ahora decirles una cosa Lamentablemente No tenemos mucho tiempo Pero Mi ingeniero Que trabajaba conmigo Él pasó Su tío No su papá Su tío Pasó una situación Muy similar a esta Con un ser Muy similar de esto Nada más Que era más pequeño Este está grandotote El ser Que Atormentó Y casi mata A su tío Era más chico Sí Pero era un ser Sumamente similar A este Aparte de decirles una cosa Mucha gente No cree en el Chupacabras No cree en él Piensan inclusive Que fue un movimiento Político Que del presidente Salinas Para distraer Etcétera Etcétera Nosotros Sí Javier Ibañez García Mi socio de investigaciones Y yo Estuvimos frente Del Chupacabras No creíamos en él Nos llamaron De aquí De una colonia De Córdoba Se llama El 20 de noviembre Sí Casilda De Pole Palacios Sí Es mi cuñada Me habló Y me dijo Axel Sí Necesito que vayas Sí Hay algo Algo horrible Algo horrible Y está matando borregos Nosotros no creíamos en él A mí me gustan mucho Los perros Y los gatos Yo dije Esto es un felino En aquellos tiempos Había animales En los circos Entonces yo dije Bueno A lo mejor se les escapó Una pantera Sí Un jaguar Algo Y es el que está matando Por los colmillos Y todo Hicimos No tenemos mucho tiempo Pero resumiendo Hicimos una gran investigación Siempre en la noche Siempre de 12 de la noche A 3 de la mañana Y lo encontramos Nos topamos Con él En el frente Y es algo Un poco similar A esto Nada más que El otro sí tiene Unas piernas Muy fuertes Cortas Un poco Como dobladas Y este Se hinchó Cuando le lanzamos El flash De la cámara Y lo alumbramos Se hinchó así Y hizo Y se fue Sobre de los árboles Ni empezó a treparse Sobre los árboles Por eso no lo agarraban Porque hubo operativos Para agarrarlo Y a través de los árboles Él saltaba Durante meses Yo llevé a la gente A que viera los garrazos ¿Sí? De cómo rompió las ramas Y todo Porque es un ser así Pero pesado Fuerte Musculoso Para atacar A un ser Exactamente Por lo menos 80, 90, 100 kilos Un borrego Sí Y es café oscuro Y tiene Tiene realmente Como unos pelos Tiene una cara En efecto Como decía la gente Se parece a un perro Sí Tiene Ustedes ven Al pitbull El que le llaman Cabeza de bala Así que su verdadero nombre Del cabeza de bala Sí Es Es este Es un bull terrier inglés Sí Y si en efecto Tenía sus colmillos Esa cara como alargada Los ojos muy grandes Así que acá Como mi amigo Sí Sí Así El chato Ándale Oblicuos Pero rojo 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 Y en efecto Cuando él se lanza Hacia arriba Para huirte Desde nuestras luces Y se le vieron Esas membranas Tenía membranas Así como alas Pero no vuela Sino que Como que Exactamente Como que Como si fuera Una ardilla voladora Así De ese tipo Pero Pero que impresionante El video ¿Y no lo pudieron grabar? ¿Tú crees? Y nuestro público Va a decir ¡Ay! ¡Qué casualidad! Sí ¿Cómo no? Palabra de honor Nos robaron Las fotografías Ah Sí Me habías platicado Que sí lo grabaron ¿No? Pero que se perdieron Tres fotografías Teníamos de él No los robaron De verdad Si la resaste No me acuerdo Qué persona Y se desahabó Sí Este personaje Por ahí Vamos a guardar El nombre Para no crear En este tipo De medios Algo nocivo Y este Se acabó ahí Nuestra preciosa investigación Pero nadie nos va a quitar Que lo vivimos La impresión De ver algo así O sea Lo estás narrando Y se imagina uno Y se impresiona Pero ya vivirlo tú Pues sí Ha de ser Más espantante Sí Y he de decirles una cosa Si ese ser Se hubiera Este Abocado En un momento dado A matarnos Lo hace así Porque cuando se Cuando dio los primeros Garrazos Tiene su muñón Así como este ser Una garrota central Así tremendísima Eso nos abre De hecho A uno de las personas Del 20 de noviembre Le abrió la pierna Porque el señor Salió A defender A sus borregos Y este Con su machete Y cuando vio Se aterrorizó Pero le quiso Asestar el machetazo Y el chupacabras Tenemos todo De la entrevista El chupacabras Dijo así Con sus enormes Brazotes Así Y le abrió Todo esto El señor Tres meses No pudo hablar Quien Quien nos decía Las cosas Era su hermano Y este Y rápidamente Rápidamente Porque se nos acaba El tiempo Una Con mucho respeto Una abuelita Una viejita Una linda Este Salió con la escopeta De su esposo Cuando le estaban Matando también A sus borreguitos Si Y encañonó A este ser El chupacabras El chupacabras A nosotros Nos dijo La viejita Si Joven Joven En aquellos tiempos Estaba yo Este Me habló con la mente Esa cosa Me habló con la mente Entonces nosotros Nos damos así Wow Esa cosa Me habló con la mente Me dijo Que si yo no le disparaba En ese momento Se iba Y nos dejaba En paz Y no volvía Entonces yo bajé La escopeta De mi difunto esposo Y este ser Agarró Y de un salto Lo que nos llamó La atención Porque nosotros lo vimos De un salto Subió la casa Y se fue Por los árboles La abuelita La abuelita Lo mismo Vimos nosotros De un salto Se fue hacia los árboles Y de los árboles Se fue desplazando Así es que Corro Borrando el relato El relato de la señora Con lo que ustedes vieron Nunca mejor dicho Así es ¿Cómo está? ¿Y qué pasó esa noche? ¿Qué pudiste dormir? ¿Te costó? No Nosotros Este Llevábamos El Mustang negro El Mustang de colección Que yo tenía Un bonito Y este Y nos quedamos Hicimos los cientos Para atrás Javier y yo Y nos quedamos Una hora En shock Y él me decía Oye ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vimos? Tú sabes mucho Me decía ¿Qué es? Mira Yo conozco los animales De verdad Primantes Quiroperos Insectivos Carnívoros Cintos De verdad Los insectados Más conocidos Cetáceos Silenidos Más Suquedades Monotremas Y una Lista más grande De clasificación Me gustan mucho Los animales Y los amo Esa cosa No era de aquí Y no era un animal Para mí Esa cosa Es una Mascota extraterrestre Un ser Algo de los extraterrestres Algo pasó Porque también ¿Qué crees? Cuando se fue Emitía luces ¿A poco? Sí Cuando se iba Desplazando Salían luces De colores Y hablando de seres Que no Que no podemos No tenemos Explicación Está en el último Video Vamos a ver Vamos a ver Este video Que está de moda Ver gigantes Sí Ese fue en Brasil Creo Vamos a ver ¿Vale a las ¿No? ¿No? ¡Dado, no! ¡Todo, no! ¡Asco aquí! Ahí se ve un astralito Sí Sí, se calcula que esto se resuelve durante 3 minutos Alguien diría que sería como un inflable, ¿no? Pero se ve raro el movimiento Sí, ese raro es como el amigo de Homero No sé por qué, no sé por qué Los brazos, pero parece como que se está Está haciendo aralto Sí, está haciéndolo con los brazos Además, aquí el punto es Tenemos Un Algo de perspectiva Respecto a A la montaña O al cerro Referencia, ¿no? Hay una referencia para darte una idea Del tamaño que puede tener Perdón que te interrumpa rapidísimo Hay un video en Monterrey Donde tenemos un punto de referencia De otro gigante El poste El poste Era del mismo tamaño que un poste Que estaba ahí en la montaña También en una lomita Había un poste de luz Y el gigante estaba del mismo tamaño que el poste Así Igual está uno En Guanajuato ¿En Guanajuato se grabó apenas? No, ese lo grabaron en En Estados Unidos No me acuerdo si en Montana En el carro Este Lleva su cámara Este Vehicular para ir grabando Y en la montaña Se ve que va avanzando ¿Si? El Se para y empieza A grabarlo A continuar grabándolo Para verlo Cuando quiere entrar a la zona En la zona Donde lo grabó Unos 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 Después Después de eso Lo buscaron Le dijeron ¿Sabes qué? Deja de hablar de esto ¿Si? Se desapareció ¿No? Así es Así es Si Otro lugar también Donde dicen que aparece mucho O es muy frecuente Es En el Chacán En la zona protegida De la montaña Santa ¿Por qué hay tantas zonas Protegidas por el gobierno Que no dejan entrar a nadie? ¿Cuál es la razón por la que están protegidas? De acuerdo De acuerdo O sea Independientemente Que quieran proteger el ecosistema ¿Ok? Pero Puedes obtener Económicamente Beneficios turísticos Obten... Dando algunos permisos Que te permiten Proteger esa zona Cuidarla Y demás Pero porque están protegidas Y efectivamente Aparte Tu mencionas algo importante En Michoacán En Michoacán Hay que recordar que En Valle de Santiago Yuriria Se le conoce como El país de las siete luminarias Hay siete cráteres Y el más grande se llama El cráter de la Alberca Ahí Cerca de ahí No sé si recordarás Había Agricultores Que habían dicho Que seres altísimos Güeros ¿Sí? Tipo nórdicos Habían salido de la laguna Y les habían enseñado ¿Sí? Cómo hacer Zanahorias gigantes ¿Sí? Papas gigantescas Este coles Grandísimas Y hay Muchas Y muchas Fotografías De estos agricultores ¿Sí? Con sus enormes Cultivos ¿Sí? Grandísimos ¿Y dónde quedó todo eso? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno Para que todo eso se ocultara? Este ¿Y qué creen? El último dato de eso Ustedes ven Todos esos Esas albercas Como le llaman Los cráteres Llenos de agua Forman Exactamente ¿Sí? El mapa estelar De las Pleiades Entonces ¿Quién no nos dice Que precisamente Están Cubriendo ¿Sí? Bases subterráneas De estos seres Este ser es extraterrestre Pertenece a una de las razas De gigantes O un ser terrestre O sea Aparte de Extraterrestres Puede ser Un ser de tierra Pero que no conocemos Un intraterreno O sea Un interterreno O un ser terrestre Ok Nosotros ocupamos El 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 25% De tierra En el mundo Pero aún así Nuestra Masa Urbana Es Demasiado Pequeña Perdón En Michoacán En Michoacán Hay muchos bosques En la zona De los grandes lagos Hay bosques inmensos Grandísimos Que no Que no Que no se han explorado No Y ahí vienen leyendas De jeres gigantes De jeres gigantes Como es el Sasquatch O bien grande Conocido Que los nativos Americanos Los llaman así Sasquatch Si Efectivamente El Sasquatch Si Es el Yeti Pero Como los americanos Así como Está el oso polar Está el oso gris Está el Yeti O está el Sasquatch Y nuevamente ¿Por qué? Porque Nos dejamos Influenciar Por la falsa ciencia Que los gobiernos Iluminantes Que es el gobierno mundial Nos tratan de mantener En la ignorancia Cuando por ejemplo Los pueblos Nativos americanos Si Los Siux Los Cheyennes Los Apaches Los Cherokis Si Los Comanches Los Hopis Etc 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 Ellos hablaban Precisamente De este tipo de seres Y han hablado De seres pequeños Cabezones Idénticos Aquí a mi amigo Si Y precisamente De seres gigantes Y del Sasquatch Si Y ojo ¿Qué creen? Una sorpresa El Sasquatch Siempre Cuando Se investiga A fondo Lo ha hecho Este Giorgio Sokalos Si Una gran estrella De la ufología Que está En History Channel Se ha determinado Que el Sasquatch Tiene relación Muy estrecha Con luces Y con avistamientos De obnis Interesantes Puntos Si No pues Estaba interesante Y nos iríamos hablando Y hablando Y hablando Pero ya se nos acabó La batería Como dice Sabina Y nos dieron las 10 Y las 12 Pero pues queda material pendiente Para otros programas Para como que estás comentando De lo que hemos estado hablando De tu amigo El que vio la Llorona Si De la otra persona Que fue atacado por el Chupacabras Vamos a tratar de Pues de hacer otros programas especiales En específico De esos temas Hablar de ese De una hora especial Para cada persona Porque si nos llevaríamos mucho tiempo Si necesitarías traerte 3 pilas Y yo creo que Unas 10 memorias Si No pues te doy Te agradezco de corazón El habernos A los dos El habernos Dado ese tiempo Y a nuestros amigos Por vernos Y pues algo más Que nos quieran comentar Para finalizar No pues muchas gracias Por la invitación Principalmente A este Mi segundo programa Esperemos que Haya más Que haya más Y reestructurarlos bien Para Para Tratar temas Muy concretos Muy específicos Tanto de Cosas paranormales Como seres Este No Identificados Biológicamente O hablar acerca De seres Este Fuera de este De este mundo No pues Pues gracias Muchísimas gracias Gracias Se te agradece Algo más Antes que quieras comentar Pues sí Rápidamente también Igual Verdad Que como Albert Lo dijo Agradecerte Antes que nada Agradecerles a ustedes El favor Verdad De su atención Y Nada más les quiero decir algo Créanmelo Sí Hay que investigar Ir más allá No creernos Lo que nos quieren manipular Las élites Sí Los gobiernos Churpios Sí Que nos quieren mantener En la ignorancia Sí Siempre hay algo más Hay que investigarlo El mundo El mundo Es más De lo que nosotros Vemos con nuestros ojos O escuchamos Con nuestros oídos Más adelante Les vamos a pasar Psicofonías Sí Muchas cosas muy interesantes Lo que están viendo Los espectros infrarrojos Sí El universo es enorme Gigantesco Muy vasto Sí Y hay que tratar de explorarlo En la medida de nuestras posibilidades Muchas gracias Y sobre todo Nunca De dejar de observar De fijarse en lo que hay alrededor de nosotros Cierto Hay que ser observadores Hay que ver y mirar Que es diferente Así es Vemos ya los mostró ahorita con el video Porque tiene que captó la luz Tiene algo que no cualquiera ve Es súper observador Y es que aparte él es webmaster Entonces está en todo, ¿verdad? No, pues gracias Y vamos a seguir haciendo estos programas Bueno, claro que sí Muchas gracias Y bueno, muchis Gracias Y no supieran eso que es ¡Te gordo ves! Hasta luego El gordo, el gordo, el gordo ves De Córdoba a Córdoba vea y es El gordo, el gordo, el gordo ves Qué bueno, qué bueno, qué bueno es El gordo, el gordo, el gordo ves Anúnciate, anúnciate ya con él El gordo, el gordo, el gordo ves En la revista y en internet ¡Pobreceso mi Dios! Por darme más que arroz Porque ahora...